Se volvió contra mí Ay, ¿dónde está la pirumel? La pirumel, si ella se fue lejos de mí Ella no sé qué voy a hacer Pero ahí, ¿dónde está la pirumel? Aquellos ojos, quiero verlos Y llorando ya se fue y no la he vuelto a ver Pero yo quise reír Mientras los demás lloraban Y la broma que hice yo se volvió contra mí Ay, ¿dónde está la pirumel? La pirumel, si ella se fue lejos de mí Y ya no sé qué voy a hacer Pero ahí, ¿dónde está la pirumel? Aquellos ojos, quiero verlos Y llorando ya se fue y no la he vuelto a ver Pero yo quise llorar Mientras ella se reía Y la broma que hice yo se volvió contra mí Y ya no sé qué voy a hacer Y ya no sé qué Y ya no sé qué voy a hacer